El gobierno del estado de Oaxaca llevó a cabo la entrega de acervo bibliográfico y digital a 471 bibliotecas y salas de lectura pertenecientes a la red nacional de bibliotecas, buscando con ello el desarrollo comunitario e impulso a la lectura y el crecimiento humano de los beneficiados. La ceremonia dio inicio con la entrega simbólica de ocho colecciones que integran un catálogo de cuentos, crónicas, novelas, poesía, dramaturgia, ensayos y estudios históricos para archivos literarios de diversos municipios. En su intervención, el mandatario estatal Gabino Cue Montegudo enfatizó en los montos de inversión para ampliar el programa editorial, el cual hará posible la publicación de alrededor de 40 tomos de investigación didácticos y literarios de escritores oaxaqueños gracias a 3.4 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que a partir de este sábado 6 de abril, los precios de las gasolinas Magna, Premium y Diesel aumentaron 11 centavos, lo cual representa el cuarto aumento del año. Es así como el precio de la gasolina Magna se ubicará en 11.25 pesos, el litro de Premium costará 11.81 pesos y el Diesel 11.61. La dependencia federal informó que con el mencionado incremento, se mantiene la política de mitigar los efectos de los incrementos en los precios internacionales del petróleo y de sus derivados sobre el bienestar de las familias y la competitividad de las empresas mexicanas. Será este domingo 7 de abril cuando dé inicio el horario de verano, con el que se pretende ahorrar más de 1.014 gigawatts por hora de acuerdo a la información del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, ante lo cual se recomienda a la ciudadanía adelantar sus relojes una hora este sábado antes de irse a dormir, a fin de empezar las actividades del domingo con el nuevo horario, por lo que se recomienda dormir temprano para que el organismo comience a adaptarse al nuevo horario. Es importante destacar que de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, el cambio de horario de verano generó un ahorro económico de 35.000 millones de pesos. Cabe mencionar que el horario concluirá el 27 de octubre. Con imágenes de Marco Galán e información de reporteros, para Síntesis Televisión Oliva Francisco. Gracias. 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 Gracias.